¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Aquí me tienen los cabrones que me quieren interpelar solo por ser uno de los que los denuncia. Pero bueno, ya les va a llegar la hora. Familia, en Twitter, ¿qué está pasando el día de ahora? Pues una cosa bastante extraña. Vamos a irnos a Mr. Twitter. Aquí lo tenemos. Tenemos en tendencia. O sea, Bukele y aquí pueden leer ustedes lo demás. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Hagamos clic y veamos de qué se trata. Aquí lo tenemos. Uno da clic y mire lo que nos aparece como respuesta a todo esto. Recuperando la democracia. 28F. Bukele dictador. La caravana de Bukele envistió a un repartidor de jugos. Ahí lo tiene. Y así siguen. Luego es este el neoyó de todos. Última hora. Muere agente del PPI acusado de disparar a militantes del FMLM. Pero esta onda es bastante heavy. ¿Por qué? Aquí vuelve esto a ser un gran rompecabezas. Leen el titular. Última hora. Muere agente del PPI acusado de disparar a militantes del FMLM. Al principio, en un video, yo recuerdo muy bien cuando lo dijo Raúl Melara. Raúl Melara mencionaba que nunca se vio ningún video en donde la gente del FMLM son de los que disparaban. Sino que siempre, porque siempre lo decía, siempre se vio que los que disparaban eran estas personas. El PPI hacia la caravana de los activistas del FMLM. Eso era lo que siempre se vio. Hasta que el presidente muestra el otro video. Ahí ya cambia toda la cuestión. Pues resulta que el presidente, cuando publica eso, nos percatamos que también venían de la caravana el FMLM cueteando a la gente que venía acá. Acá, en este carro que usted está viendo en pantalla. Aquí. Raúl Melara dijo que nadie había disparado el FMLM. Entonces, si nadie había disparado el FMLM, ¿cómo es que hubo un, la gente del PPI salió herido? Si dijo que gente del FMLM no disparó, ¿cómo es que se murió? Hoy, la verdad que cada vez se pone mucho más confuso este caso. Lo digo porque el FMLM agarró de banderillazo, de campaña sucia, el hecho de decir que era porque el presidente había puesto odio en el corazón. Dice, su deceso ocurrió en la madrugada del 25 de febrero en el Hospital Médico Quirúrgico, donde permanecía desde el 31 de enero. Así que, él había sido acusado de homicidio agravado y homicidio agravado tentado en prejuicio de cuatro militantes del FMLM, donde ellos murieron el día del hecho. Según informaron, según información propiciada por la Fiscalía, Alvarado Peña murió en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño el mismo 31 de enero. Fue hospitalizado tras recibir dos impactos de bala. Esto es lo que había pasado. Bueno, dentro de todo esto, hoy usted se pregunta, si nadie del FMLM había disparado, la interrogante es, ¿cómo es que sale herido el agente del PPI y cómo también muere el agente del PPI? Yo realmente, mi opinión de todo esto es que fue un acto de intolerancia. El chavo y su grupo, de igual manera, yo supongo que los dos venían peleando vía. Ustedes saben que los ánimos están encendidos en los salvadoreños casi siempre. Somos muy poco tolerables. En ocasiones uno hasta se matan por mujeres, se matan por parqueos o por cualquier cosa, porque les piten la vieja, se pelean. No, lo que yo realmente veo estúpido e idiota es que estén acusando al presidente de la muerte de este chavo. Estas son las últimas patadas de ahogado que están dando. Bueno, esto, este hecho que sucedió es meramente responsabilidad de estos dos grupos, de los que dispararon por primera vez, de los que respondieron, de los que incitaron. Y esto que usted está viendo no es primera vez, esto lo venimos viendo, uff, por años, por décadas, de cómo ARENA y el FMLM se antracaban entre sí mismos. Y los militantes, porque ahí no iba la Nidia Díaz, ahí no iba la Lorena Peña, no, ahí van los gatos del FMLM. Pero también es un llamado para todos los que andan PPI, asegúrense que sus personas, quienes los cuidan, estén psicológicamente aptas y emocionalmente aptas para adquirir un arma. No se puede andar armado cuando se es impulsivo. Por ejemplo, decía el dicho de Proverbios, aquel que domina, su cólera ha dominado a su peor enemigo. Se le acusa al presidente de matarlo a él, como ustedes lo acaban de ver en Twitter. De nada le va a servir que hagan campaña sucia. La gente ya tomó su decisión. Hasta la vista vaqueros, les ha dicho, a la gentuza de ARENA y del FMLN. Así de fácil y de sencillo. Familia, estamos a unos escasos tres días de que todo esto pueda terminar con un final en la cual permita a los salvadoreños ingresar y tener una vida mejor y más digna. Usted sabe por quién votar y sabe por quién no votar. Lo que no se permite es pedir el voto. Bueno, pues yo les pido que no vote por ARENA y por el FMLN. Lo invito a que vean nuestro canal La Era de Nayib Bukele. Aquí es donde voy a hacer todos los directos en cuanto a las elecciones y también vamos a hacer todos los directos que hacemos cotidianamente. Así que lo invito a que se suscriban. Familia, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.